La ultramaratonista Alejandra Matos de Villa General Belgrano logró una nueva carrera, lo que fue la cuarta edición del Trail Race, la distancia de 50 kilómetros, el sábado 7 de marzo en Ushuaia. Logró el segundo puesto en la General Damas y segunda en su categoría. Corrió los 50 kilómetros en casi 10 horas. Fueron más de 600 corredores, en la distancia de 50 kilómetros unos 165 maratonistas, los cuales 34 llegaron a completar todas las cumbres y antes del tiempo al corte. En tanto, otros que venían demorados lo hicieron desviar, ya que había una fuerte tormenta de viento, lluvia y frío en la cima. Hubo participantes provenientes de Chile, Brasil, Uruguay, Francia, Japón, Colombia y de Argentina, varias provincias representadas. Mientras que el domingo 8 de marzo, Alejandra se sumó a la carrera participativa Día de la Mujer, en los 3 kilómetros, logrando el primer puesto en 15 minutos.